¿Berro? ¿Qué es berro? ¿Berro? ¿No sabe? ¿Qué pasó? Nos quedó mal. ¿Qué perro? Perro es de... No sé. ¿De qué es? De ensalada. ¿De ensalada? ¿Qué onda, Darín? ¿Todo tranquilo? ¿De compras? ¡Qué chido! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, Mario, nos encontramos en El Salvador, pero en una parte que se llama Carasucia. Sí, lo que estaba mirando es que aquí todo el mundo usa motocicletas. Es un medio de transporte ya más común. Más común y más práctico, ¿verdad, Lalo? También, Lalo, tiene moto. Sí, exacto. Tiene moto y carro. ¡Ah, carita! Te diablas, te diablas. ¿Cómo has cambiado? Es que tiene un carro y moto, porque en la moto hace los mandados. ¿Y en el carro? ¡Ah, bueno! Pero cuando era soltero. Es una táctica. Pero, ¿cómo está eso? Si cuando eras soltero no tenías carro. No, 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 no. Bueno, es cierto, tienes razón. Fíjate, Paul, ahorita estamos en el mercadito de Carasucia. Sinceramente, yo esta parte no la conocía. No más conocíamos por la parte de allá. Y, Nalo nos dijo que el día de hoy nos iba a traer por la espalda del mercado. Por atrás. Exacto, por atrás. A mí siempre me gusta atacar por detrás. ¡Ah, claro! A todo mundo. Entonces, vamos a comenzar de atrás, y después vamos a ir al centro y después por la orilla. Ok, me parece bien, Nalo. Es muy grande lo que veo. Ahorita lo que veo es bastante grande. Allá en donde vivimos nosotros, la verdad no hay mercados tan grandes, son pequeños. Son pequeños. ¿Dónde suele haber mercados así de grandes es en Ciudad de México o en Guadalajara? Ajá, lo que estoy viendo también es que allá en México, el mercado son bien ordenados. ¿Sí o no? Porque ustedes me llevaron. Pues más o menos. Tienen lugar de pescado. Ah, cierto. Tienen lugar de sentarme aquí. Al azar. Tienen lugar de pescado. Ok. Pero lo único que sí me gusta... De vino y aquí está la verdura. Pero lo único que sí me gusta... Allá está lo malo, aquí está lo nutritivo. Lo único que sí me gusta, Nalo, que la verdad aquí puedes encontrar muchas cosas en un solo lugar. Oh, sí, claro. Es la diferencia. Y a veces allá está muy separado y tienes que ir de lado a lado. Es que haz de cuenta que, como tú dices, son mercados, pero son mercados chicos. Hay un mercado aquí y consigues esas cosas, pero tienes que ir hasta otro mercado a conseguir lo demás. Pero te voy a decir, te voy a decir, Mira, en la Ciudad de México, en Guadalajara, sí hay mercados así. Sí, muy grandes. Tienen de todo. Sí, es chido. Y es más económico. Más económico. Sí, pero igual, ahorita vamos a conocer para que ustedes conozcan más de todo. Está viendo que venden como... Mira, las bolsitas esas. ¿Qué son esas cosas? ¿Son aguas o qué son? Son frescos. Frescos, les digo. ¿Quieres? Es como el agua de ustedes ahí en México. Fíjate... Y fíjate, lo que estaba viendo Mario, que los niños saliendo de la escuela lo toman. Sí. Como nosotros, Mario, cuando salíamos de la escuela y tomábamos Coca-Cola en bolsa. Mira. Órale. Te lo venden en bolsa. Mario, nomás que traes dinero porque se me olvidó la cartera. Sí, sí traigo, sí traigo. Ah, ok. Qué bueno que traes efectivo. Hay que ver de qué precio se me hace. Se ve buena esa. Yo pienso que va a ser de fresa. Mira, allá de ustedes lo que paga es que ustedes venden en agua. Ajá. En vaso. Ajá, pero el de ustedes es un grande. En litro. Ajá. Aquí lo venden por pequeño. En bolsita, pero se nota que es mejor. No, no. Fíjate, allá en México tenemos la tradición de tomar en bolsita con hielo, pero la Coca-Cola, no sé si aquí también. También. Sí, a ver, rica. Sabe muy buena. No sé por qué, no sé, pero la Coca-Cola en bolsa sabe más rica. Ajá. Ahora quiero probar. A ver, ¿de qué es? ¿Esta rosita de qué? ¿De qué sabor es? Cebada. Quiero una de esas. De cebada. Pero yo quiero probar eso también. Sí. ¿De qué es? De ensalada. Es de ensalada. ¿De ensalada? Guau. Entonces, una de esas y una de ensalada. ¿Qué es lo que lleva este? Una horchata y viña, manzana, fresa, verde. Ay, de todo. Viña, manzana, fresa y verro. Verro. ¿Qué es verro? Verro. ¿Qué es verro? ¿Qué es verro? Nos quedó mal. ¿Qué perro? ¿Es perro este? No sé. Está bien. No te preocupes. Está bien. A mí me pasa. A ver, pregúntale a la señora qué es verro. ¿Qué es el verro? Disculpe. Es para la ensalada. Ah, ok. Ah, de la que vamos a para la ensalada. La ensalada de pepino y tomate y así. Oh. No puede estar. Ahorita lo vamos a probar porque la neta estoy medio güey. Sí, uno de uno. Sí, uno de uno. Me imagino que es de coco, ¿no? Esa, la blanca. Ah, ok. Entonces, ¿una de cada uno? No, no. Estos dos. Ah, de esos dos para probar. Sí, para probar los dos sabores que no conocemos. Sí, para no llenarlo dentro. En agua. Exacto. Y ya. Ya. También hay una señora que venden ahí que son de miel hinchida, bien rica. Ah, ¿qué era? Ah, de cebada. De cebada. Ahí. Y ahorita van a botarnos otra. Fíjate, el color rosita está. Ahí trae fresa, me imagino, ¿no? No sé. ¿Trae fresa al agua de cebada? ¿No? No. Wow. Aquí la cebada es rosita, entonces. Ah. ¿Cuánto sería? 60 centavos. Wow, 60 centavos. 60 centavos. Es barata, ¿eh? Fíjate, es muy barato. ¿Cuánto es 60 centavos? Eh, 60 centavos. 60 centavos, ¿tú qué sabes? 60 centavos son como 10 pesos. 10 pesos mexicanos. Wow, está barata. Ahorita vamos a probarlas. Esta, ¿cómo se llama de...? Esto es de ensalada. De ensalada. Primero, Mario. A ver. Ay, rica, güey. Mmm. Ah. Está bien rica. Está bien rica. No, manche. Es diferente. Muy dulce. Sabe como... Bueno, yo a mí como de manzana o... Es que como yo a la manzana que de... Es como manzana. Y luego sabe como la fresa. Sabe muy rico, nada. No, no. Nunca había probado esta agua. Primera vez en la vida que pruebas esta agua. No, no, no. Siempre que vengo. A ver, déjame. Pero tómale, tómale a esta. ¿Ahora esta? Sí. Ahora prueben esta. Vas, Mario. Tú primero. En el mismo orden. Esta yo pienso que ya la he tomado. La primera vez que vine. Sabe buena esta, nano. A ver. Me gustó más esta... Que de qué? Sí. A la de México. Mmm. Sí. Es que esa no es cremosa. A Mario le gusta lo cremoso. No, no, no. A ver, tómale. Tómale, tómale. Estas son muy ricas. Estas son buenas las dos. Sí, muy buenas. Nomás que me llamó la atención el colorcito. Sí, es rosita. Y no trae fresa. Fíjense, a Mario no le gusta la fresa. Pero le preguntamos que si traía fresa, es agua de horcheta. Y dicen que no. No es horcheta, es cebada. Pero dicen que no. Así que hay que adentrarnos. Mira, por favor. Lo que te gusta, el camote. Oiga. A ver, eh, dijeron aquí en el cebador. Vamos a ver aquí qué hay. Wow, wow. Y dulcerías. Ah, y otra cosa que hay en México. A la le pase. A la gente hasta comiendo. Y allá, la gente, la gente a uno lo deja así. Prácticamente tiene que andarle diciendo a uno. Ah, sí es cierto. Ah, es cierto. A lo que se refiere, Nano, que aquí te dicen, te chimea. Pásale, mi amor. Que aquí casi te andan las hijas. Rafa, a su puesto. Y allá en México, no. ¿Qué? Bueno, entonces, aquí así es, men. Sí, sí es cierto. Tienes razón. En cambio allá en México es diferente. No te entienden. No te entienden nada. Tienes que llegar tú a preguntar. Ajá. Si no, ni siquiera te ofrecen nada, Nano. Pero yo siento, yo siento que es por Aria. Yo creo que cuando fuimos por el 24, los regalos que yo quería comprar. Nah. Tenía que andar buscando. No te entienden nada. Hay que seguir. Lo que sí veo, Nano, que aquí está muy bajito para mí. Ah. Va pegando. Va pegando. Va pegando. Wow. No más que sí es como laberinto, eh. Es muy grande, montón de caminos. Nunca, nunca nos habíamos adentrado hasta acá adentro, Mario. Nomás lo conocimos por encima. Mira, hasta estética aquí hay y todo. Exacto. ¿Cómo estamos? Mira. Mira. ¿Qué onda, Marín? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? Todo tranquilo. ¿De aquí eres, verdad? Sí. Vale, qué chido. Sin querernos. Andábamos grabando turistiano por Carasucia. Ah, está bueno. No, no conocíamos esto. Es muy bonito. Claro, está chido. Muy, muy padre. Nos vemos de suerte. Nos vemos suerte. Igualmente. Fíjate, Paul. La neta, aquí puedes encontrar de todo. Exacto. Aquí ves pelotas, ves juguetes. Ay, Nano, que ves pelotas, güey. Aquí ves de todo. Pero sí, la neta, sí. La neta, me gusta mucho aquí, Nano, porque sí me recuerda a México. O sea, dijeras tú, es diferente, pero México sí tiene varias zonas así. Exacto. O sea, es algo familiarizado. ¿Qué es eso? Me llamó la atención. ¿Qué es esto, Nano? Chorizo, ¿no? ¿Chorizo? Ah, órale. Aquí le decimos chorizo de Tusa. ¿De Tusa? ¿Por qué de Tusa? Esta es Tusa. Ah, ok. Y la Tusa es la hoja de lo que hacen el tamal, ¿no? ¿O qué es la Tusa? Tusa es, sí, la hoja del elote, pero esta es nomás que está seca. Y para hacer tamales tiene que ser verde. Ah, ok. Muchas gracias. Este turistito es originario de Naurizalco. Wow. De la mero lomo de la red. Somos de México, imagínense. Allá en México es muy diferente. De Jalisco. No, yo conozco. ¿Dónde es Vicente Fernández? ¿Dónde es Vicente Fernández? Sí. Yo conozco de ese. Ah. Exacto. Pero para mi formación me van a tener que pagar. Exacto. No, por Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez. Entonces sí conoce mucho México. Allá también. Allá, pero fin y Arizona. No, si me refiero. Wow. No, pues conoce más que ni nosotros. Ha jugado por todo el mundo. Exacto. Ah, la verdad es que es chido, ¿no? El estado de Chiapas lo conozca. Wow. Cuando te bajes. La verdad. Hasta donde está el Indonacional de México. Wow. Pues mi respeto, la verdad. Está bien. Qué bueno. Y qué bueno que viajas seguido. No, no estoy asistiendo. Muchas gracias. Nos vemos. Muy chido, Mario. Conoce más que nosotros, la verdad. Sí, la verdad, sinceramente. Wow. Fíjate, Nano. Aquí hace un año venimos. Es la única parte que conocíamos aquí. Nosotros conocíamos por enfrente, por esta parte. Ajá, por aquel lado. Pero por atrás, bueno, tú nos trajiste. Aquí, la verdad, no. Sí, que lo que pasa es que como yo les dije, esto que está aquí es el centro del mercado. Está bueno. Más por allá venden queso. Todo un poco. ¿Y venden queso badol? No, no. ¿Sí sabes o qué es? ¿Sí sabes? Sí, obvio. No, no. Ah, bueno. Mira, Nano. La zanahoria aquí está enorme. Vean la palma de mi mano y vean la zanahoria. O sea, no manches, está semejante zanahoria. Exacto. Es cierto. Pero se me hace que allá en México está más grande. No lo sé. Chile. Nano, ¿cuál chile es más grande? ¿El de El Salvador o el de México? Dale. Dale. Mira, también aquí hay queso, crema. Crema. Aquí va el caso. De todo. Ah, gracias. Que eso. También hay queso. Y pues la verdad, aquí se venden de todo. Exacto. Mira Paul, horchata también la venden así en bolsa. Horchata de maní con leche. Mario. Wow. Wow, sabores muy diferentes. Delante. Y Mario, lo que me sorprende mucho de aquí es la verdura que está muy, muy grande. Es lo que nos estaba comentando, Nano. Que aquí es grande porque no le compran a la empresa, sino que todo lo que venden aquí es porque es cultivado por ellos mismos. Y luego es calidad. Exacto. Y en cambio en México se lo compran la calidad. Pues ya todo lo compran la empresa. No, y la calidad se la venden la empresa. Exacto. Ya todo es chiquito. A nosotros nos toca lo chiquito. Exacto. Y pues Mario, aquí se encuentra toda la verdura, toda la fruta, semejante grande. De mi tamaño, le venía diciendo Nano. O sea, aquí puedo comer una sola cosa, pero de mi tamaño. Y allá me tengo que comer como tres. Sí. Porque son muy chiquitos. Y lo que sí, que aquí como dice Nano, aquí todo el mundo te chulea. Exacto. Aquí te deben de jalar para que entres a su puesto. Si no, te lo arrebatan las demás personas. Exacto. Es muy diferente. Es bueno. ¿Qué precio tiene el queso? ¿Con qué precio tiene el queso? Tres dólares la libra. Un quesillo. Un quesillo. ¿De dónde viene el queso? De Nicaragua. De Nicaragua. Guau, Nicaragüense. Mira, Paul, ahorita estamos a las afueras del mercado de Caracucia. Ay, cuidado. Ya terminamos de recorrerlo. Ay, me atropella la mojita. Fíjate, esta carretera te lleva a la frontera de Guatemala. Exacto. Por eso está un montón de carros. Un montón de carros, Mario, porque es la avenida principal. Pero, en fin, ya por fin terminamos de recorrer lo que es todo el mercado. La verdad, nos gustó mucho. Es una nueva experiencia. Ya habíamos venido, pero no lo habíamos conocido por completo. Y esperemos, Mario, que les haya gustado este video. Y dejen su like. Suscríbanse. Ay, tienen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, a TikTok, a Instagram, a TikTok y a todas partes, Mario. Que ahí estaremos activos y subiendo varias historias, varios videos, etc. Así que vayan, dejen su like, comenten y nos vemos en el próximo video. Adiós.